Bueno, aquí estamos en la parte para mí más bonita de Manchester, como podéis ver. Y bueno, hasta aquí donde vengo a pasear, ya que bueno, gracias al COVID este año no hemos podido hacer mucho más aquí en Inglaterra. Pero bueno, esperemos que el año que viene sea muchísimo mejor, que podamos disfrutar mucho más de esta gran ciudad. Y bueno, espero que me puedan venir a ver mis familiares, mi gente, los fans y todo el mundo. Yo estoy muy contenta porque yo estoy viviendo una experiencia muy profesional a nivel futbolístico. Es una experiencia diferente ya que también te exige mucho como persona, ya que bueno, al final también es otra cultura, otro lenguaje. Al final yo estoy creciendo tanto personalmente como futbolísticamente y eso es lo que más me gusta. Hay más fanáticos, la gente está mucho más empeñada en el fútbol. Y bueno, al final ya te digo, aún estando de lockdown lo puedo vivir un poquito, pues imagínate cuando todo se arregle y esperemos que el 2022 podamos vivirlo bien. Al final siempre tienes un huequito para pensar en la selección y en esa Eurocopa que se va a jugar en Inglaterra. Y al final estando en Inglaterra, por supuesto, sí que lo pienso. Y creo que va a ser una Eurocopa muy bonita y muy vivida porque al final ahí la gente lo vive muchísimo el fútbol, les encanta, son muy fanáticos. Y yo me imagino ese estadio lleno con la selección, incluso poder jugar en Old Trafford, en todos estos campazos y al final llenos de gente. Yo creo que jugar en esos campos con tu selección para mí sería un sueño hecho realidad. Todas estamos ya notando que cada vez a España se le tiene más respeto, cada vez quieren jugar más selecciones contra España, cada vez quieren enfrentarse a España. Y bueno, eso al final es muy bonito ya que al final estamos demostrando todo el trabajo que estamos realizando y que hemos realizado en el camino. Y hay mucha competencia para estar en la selección y al final eso yo creo que hace que aún te exijas más para poder estar dentro de estas convocatorias y poder al final llegar a hacer grandes cosas con la selección.